de las informaciones de el momento. Como siempre, en estos momentos vamos a contactar invitados que están en el sitio de la noticia para analizar el trasfondo de las situaciones que se presentan. Hoy vamos a hablar de la crisis institucional que se vive en Guatemala y que ya suman casi tres semanas. Estarán con nosotros Miguel Iscal de el Comité de Desarrollo Campesino y también estará Ana Lucía Alejos de la organización Denuncia Guatemala y Álvaro Montenegro de la organización que también está en estos momentos en Guatemala adelantando reformas a la constitución. Ellos son nuestros invitados de hoy y bueno hoy también queremos abrir el programa anunciándoles cómo estuvo el desarrollo de el paro nacional de actividades que fue convocado por diferentes sectores en los que estaban pidiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales. Vamos a verlo. Campesinos, estudiantes, sindicatos, movimientos de oposición y organizaciones sociales tomaron las calles este miércoles en Guatemala en medio de la convocatoria de un paro nacional de actividades en protesta por la crisis institucional que se vive en el gobierno de Jimmy Morales y en el interior del congreso guatemalteco. Diferentes sectores se unieron al paro. Se registraron más de 25 marchas en diferentes puntos de ciudad de Guatemala para formar una gran concentración en la plaza de la constitución y en varias calles se registraron plantones. Y celebremos que organizaciones de la sociedad civil, indígenas, mujeres y campesinos juntos estemos en pie en lucha en contra de la corrupción. Los ciudadanos piden la renuncia del presidente, la depuración del congreso, la activación de una asamblea constituyente plurinacional y también que se refuerce la lucha contra la corrupción. A pesar de la acción policial, los manifestantes exigen una respuesta de las organizaciones internacionales sobre el caso de Guatemala y aseguran que la lucha contra lo que ellos llaman el pacto de corruptos va a continuar. Anunciaron una serie de nuevas acciones de calle y movilizaciones para seguir exigiendo un cambio democrático que garantice la libertad y la transparencia en el gobierno. Bueno, en estos momentos ahora vamos a establecer un contacto vía Skype con Ana Lucía Alejos, ella además de analista político también es miembro de la organización Denuncia Guatemala. Bienvenida, Ana Lucía. Muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a todos los que nos están viendo en el momento. Fíjense, momentos coyunturales, momentos decisivos en lo que es la historia actual de Guatemala. ¿Cómo estuvo el desarrollo de este paro que convocaron los miembros de la sociedad civil? Y ustedes también nos podrían informar de bueno, cuál ha adelantado, están las investigaciones para tratar de verificar cuál es la situación actual del gobierno del presidente Jimmy Morales, toda vez que conocemos que el pasado veinticinco de agosto iniciaron las situaciones irregulares en el país, que comenzaron con la denuncia que hizo el Ministerio Público y la Comisión Internacional para la o contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, que pedían que se le quitara la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Ana Lucía Alejos, ella es miembro de denuncia a Guatemala y hoy está con nosotros. Ana Lucía le preguntaba que cómo ha visto el desarrollo de lo que fue este paro nacional, un paro que podría dar frutos a nivel político. Pues definitivamente lo que yo he podido ver a través de las redes sociales, porque yo no participé de esta acción el día de hoy en Guatemala, es de que al momento no se han registrado o hasta donde yo sé ninguna acción violenta, sin embargo, sí se han reportado personas llevando tablas con clavos, lo cual eso definitivamente no demuestra que sea muy pacífica la situación. Tengo un poco de temor por la situación que sucedió la semana pasada en el Congreso, que retuvieron a los diputados y se tornó un poco violenta la situación viernes, en jueves y viernes, perdón, de la semana pasada, entonces ahorita estamos como que en un momento delicado, donde tenemos que esperar, pidiendo que no haya confrontación, tienen derecho a manifestar los que están a favor y los que no están a favor, es un derecho constitucional, lo que no podemos es pedir que existan actos de violencia, no podemos tolerar eso, no podemos tolerar que se esté violando la ley para tratar de legitimar alguna acción. Eso es lo que por el momento no que no estén, decías eso, los que estén a favor y los que no estén. ¿Cómo es ese panorama? Hay una polarización de la sociedad en estos momentos en Guatemala, unos estarían a favor del presidente Jimmy Morales y otros en contra, o es que hay dos sectores que en estos momentos están pidiendo también la renuncia del presidente Jimmy Morales, pero no están unidos entre sí en este caso. Pues definitivamente existe una polarización bastante seria dentro del país, desde mi percepción y desde mi análisis no veo que haya una postura que sea de apoyo a Jimmy Morales como individuo, sino que es un apoyo a la institucionalidad, es un apoyo a la presidencia en virtud que definitivamente él fue electo a través de un proceso democrático de elecciones y eso es lo que se debe mantener, no podemos estar permitiendo que a la mitad del juego ya no nos gusten los jugadores y pretender cambiarlo solo así por así, debemos de mantener la institucionalidad, utilizar los mecanismos que la ley nos da para poder ejercer nuestras acciones, pero bajo ningún punto de vista recurrir a acciones de hecho, entonces hay gente que está pidiendo la renuncia y hay gente que está defendiendo la institucionalidad, definitivamente puede que haya gente que esté defendiendo a Jimmy Morales como individual, persona individual, pero es más que todo mi percepción es la defensa de la institucionalidad. Ana Lucía Alejos es miembro de Denuncia Guatemala, una organización que también viene adelantando movilizaciones, ¿de qué lado está la organización de Denuncia Guatemala? Nosotros estamos del lado de mantener el estado de derecho, de mantener la institucionalidad, de que se respeten los procesos legales, nosotros creemos que a través de las leyes que tenemos en Guatemala podemos accionar y definitivamente pues puedo adelantarte aquí de que nosotros estamos terminando una acción jurídica que será planteada el día jueves en horas de la mañana para poder demostrar que sí tenemos las leyes, para poder reforzar el estado de derecho y poder tratar de poner orden dentro del marco de derecho y no recurrir a manifestaciones de actos al margen de la ley que fue lo que yo pude ver la semana pasada y es con lo que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros apoyamos el estado de derecho y rechazamos un estado de derecho. Quédese con nosotros Ana Lucía, en la próxima parte también vamos a ahondar un poco en el futuro de la situación actual de por ejemplo el gobierno, el gabinete de Jimmy Morales, hacia donde va Guatemala, como les decíamos en momentos críticos que está viviendo la historia de su país. Vamos a una pausa y al regreso volvemos con más al cierre. Continuamos con más de al cierre, recuerden que hoy estamos analizando un poco la situación de las últimas dos semanas que se ha gestado una crisis institucional en Guatemala. Tenemos en vía telefónica a Álvaro Montenegro de la organización Alianza para la Reforma. Bienvenido, señor Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, saludos a allá. Estamos hablando con Ana Lucía Alejos, con ella también, ella es de otra organización de denuncia Guatemala y a ella le preguntábamos cómo ha visto también el desarrollo de estas últimas dos semanas y también la última acción que han tenido que tiene que ver con el paro nacional. ¿Cómo evalúan ustedes también la movilización de organizaciones sociales que están pidiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso de Guatemala? Pues yo creo que las movilizaciones han sido abrumantes en todo el país, en varias ciudades, en la capital, empresas, centros universitarios, con la demanda concreta de un alto a la corrupción, así como de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos y la renuncia de los 107 diputados, así como agilización del proceso en contra del presidente de la república. Entonces, creemos que las movilizaciones piensan continuar porque la ciudadanía está muy indignada por todos los actos de los diputados y el mismo presidente que han seguido un pacto de corrupción y no podemos quedarnos callados. Fíjense, señora, señor Álvaro, han sido ustedes protagonistas de estas movilizaciones, pero también de acciones ante tribunales. ¿Cuál es la última medida que ustedes están intentando ante la justicia en su país? La última acción fue presentar una denuncia penal en contra de 107 diputados que aprobaron dos decretos legislativos basándose en sus propios intereses y creemos que emitieron delitos de resoluciones violatorias a la constitución y obstrucción de justicia porque personas que estaban siendo investigadas emitieron leyes para favorecerse a sí mismos. Entonces, estamos a la espera de la resolución de esto y el jueves el Congreso va a volver a conocer el antejuicio contra el presidente. Ana Lucía, a lejos con nosotros también está el señor Álvaro y a ella queremos consultarle un poco cómo evalúan también estas iniciativas de otras organizaciones que también preocupadas por la situación política en Guatemala están intentando acciones ante la justicia. Pues definitivamente nosotros le damos mucho valor a que las personas hagan utilización de los mecanismos legales que la ley nos da para poder ejercer nuestras acciones y es lo que te venía diciendo anteriormente apoyamos un estado de derecho y eso es lo que debemos hacer utilizar las armas legales que contempla nuestra legislación para poder legitimizar nuestras acciones como ciudadanos y definitivamente así es como debe de ser sin embargo tenemos que estar claros que deben ser acciones muy bien planteadas con fundamento y no únicamente por cuestiones políticas porque hemos visto una cuestión en donde se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política esto ya viene desde hace varios años tenemos que tener mucho cuidado en cómo se utilizan los recursos de ley y plantearlos como debe ser y no sólo estarlos planteando para ver qué peda verdad sino que tienen que ir un bien fundamentados y usar los mecanismos que la ley nos da en la lucía muchas gracias y quédate con nosotros porque ustedes también todos los televidentes estén bien pendientes de esta última parte donde estaremos preguntándole a nuestros invitados cuál es el futuro entonces de guatemala que le espera a los guatemaltecos en las próximas horas y cómo va a salir el presidente jimmy morales de esta crisis institucional ya venimos con esto y más al cierre amigos continuamos con más de al cierre recuerden que estamos analizando la crisis institucional que en las últimas horas se ha vivido en guatemala por cierto el propio presidente jimmy morales recientemente estuvo en la última asamblea general de la organización de naciones unidas y allí presentó lo que él dice una justificación de cómo aboga por la institucionalidad y la independencia de las instituciones de justicia en su país vamos a verlo mucho de bueno hay en el que hacer de la sisi y precisamente por eso la respaldamos su límite es la constitución política de la república de guatemala las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la sisi de los cuales nosotros guatemala y la secretaría general de naciones unidas debemos ser garantes de su observancia es un principio de la república que nadie debe entrometerse en administración de la justicia sea cual sea la forma de injerencia que se haga directa o indirecta mediática o a través de cualquier acto que pareciera inconexo puede darse como una afectación a la soberanía y todo ello afecta el accionar del país nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo decisivo por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar afinar y correctamente aplicar el cometido de la comisión garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia y evitar a toda costa la persecución selectiva la politización de la justicia y la judicialización de la política bueno estábamos viendo al presidente jimmy morales en la sede de la organización de naciones unidas abogando por la independencia de las instituciones de justicia en su país están con nosotros como invitados en esta edición de al cierre álvaro montenegro de alianza para la reforma él está vía telefónica y tenemos a la lucía alejos de denuncia guatemala la tenemos vía skype cómo ven ustedes cómo perciben por ejemplo en este caso a la lucía primero las damas y gracias por este contacto que siempre tiene con nosotros pero cómo perciben ustedes la posición que está manejando el presidente jimmy morales luego de que su decisión de expulsar en principio a el comisionado de la sisi iván velásquez ha detonado prácticamente toda esta crisis institucional en guatemala pues definitivamente creo que la posición del presidente en cuanto a la institucionalidad a la defensa de las instituciones de justicia y al estado de derecho ha llegado un poco tarde porque lamentablemente todas estas manifestaciones están dando posterior a que se hayan iniciado acciones en contra de él si hubiera empezado con esas posturas desde un principio pues tendrían un poco más de revestimiento de credibilidad sin embargo ahorita pues se pueden cuestionar por el momento político sin embargo eso sí es una postura institucional es una postura que nosotros apoyamos aquí el único ente por mandato constitucional que está encargado de la investigación y de la averiguación de la verdad así como de la acusación es el ministerio público y si sí debe coadyuvar únicamente ellos no son los encargados de la investigación y tienen un mandato al cual se deben regir con mucha preocupación nosotros vimos la participación de en de instituciones que no tenían nada que ver con las reformas a la constitución como fue la procuraduría de los derechos humanos el ministerio público y la CICIG y ahí es donde creo que se empieza a dar este parteaguas de polarización entre la la población guatemalteca porque ahí sí fue súper dividido la postura a favor de las reformas y en contra de las reformas personalmente yo estoy en contra de las reformas constitucionales porque no creo que es el momento político oportuno tampoco es el momento histórico tenemos las instituciones total y completamente cooptadas y es sumamente delicado estar tocando nuestra constitución política de la república de guatemala especialmente con las reformas que se habían propuesto que definitivamente eran nefastas tenemos a álvaro montenegro permíteme analucía para consultar con él también la posición de las reformas álvaro pertenece a la organización alianza para la reforma qué tipo de reformas de la constitución están impulsando ustedes señor montenegro yo creo que en primer lugar coincido con una elucía en el sentido de que jimmy morales está deslegitimado para hacer una solicitud de esta naturaleza ante la CICIG ya que él su hermano y su hijo están siendo en este momento investigados por el ministerio público y la CICIG entonces realmente la percepción que hay es de que él está realizando estas estas acciones para defenderse a sí mismo y a defenderse a sus parientes así como la aprobación de estos últimos dos decretos él tuvo que ver en esto ya que si sus parientes resultaran condenados serían los principales beneficiarios de las de las de los decretos que el congreso y su bancada estaban impulsando entonces realmente quien ha estado agudizando esta crisis en el país ha sido el presidente jimmy morales desde en el momento en el que él e intenta sin sin poderlo hacer porque la corte de constitucionalidad de nuevo resguardando y el orden constitucional le prohibió emitir una 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 declaración de nombrato que ni siquiera llevaban los requisitos sobranales entonces el presidente es el núcleo de quien está creando y agudizando la crisis en este país también resulta sospechoso de que el presidente culpe a la comisión internacional de intrometer de meterse en el tema de las reformas constitucionales cuando él mismo fue el ponente de estas reformas constitucionales y él invitó a la sicilidad al ministerio público y a crear esta secretaría técnica entonces más bien parecen excusas del presidente para detener la lucha contra la corrupción que en este momento ha llegado demasiado lejos entonces ciertos sectores que nunca se han visto afectados por la justicia temen que les llegue a que ellos entonces quieren traerse abajo toda esta batalla en contra de las mafias que ha venido desde hace por lo menos dos años fíjense alvaro montenegro que está con nosotros y también ana lucía alejos y ustedes que nos están viendo recientemente se conoció que jimmy morales está quedando hasta sin ministros el ministro de finanzas el ministro de gobernación y la ministra del trabajo los altos funcionarios le renunciaron vamos a ver esta nota en un comunicado el ministro de finanzas públicas julio héctor estrada la ministra de trabajo leticia teleguario y juan francisco rivas ministro de gobernación entregaron sus cargos los ministros denunciaron que los espacios para continuar sus programas de trabajo se han cerrado indicando que todo esto se desencadena de la crisis política que envuelve el gobierno desde hace tres semanas en guatemala en esta oportunidad coincidimos que aún había espacio para continuar con los temas importantes para la población y que están bajo nuestra responsabilidad sin embargo derivado de la evolución de los acontecimientos recientes en el país somos del criterio que tales espacios de oportunidad para realizar nuestros programas de trabajo se han cerrado rápidamente por tal razón hemos decidido presentar nuestra renuncia al cargo de ministros en nuestras respectivas carteras continuaremos en nuestras funciones hasta que sean aceptadas las renuncias y designados a los sucesores los despachos de finanzas trabajo y gobernación durante el gobierno del presidente jimmy morales tuvieron una actuación importante y los ministros eran de los mejores evaluados del gabinete de gobierno de jimmy morales los funcionarios estarán cumpliendo funciones hasta que el presidente nombre sus reemplazos álvaro montenegro como ve usted que el bueno los ministros están renunciando será que algunos analistas que dicen que los ministros prefieren separarse del gobierno de jimmy morales para evitar ser investigados por como pasó con los ministros del expresidente otto perez molina también en guatemala yo creo que como ustedes dijeron estos ministros eran que tenían más enfoque técnico y más credibilidad y realmente se ve como que a lo mejor el gobierno quería empezar a implementar ciertas acciones con los cuales ellos se pueden ver afectados o están en contra de entonces deciden en este momento separarse de un gobierno que en realidad cada día está más desequitimado ya que no sólo nos han hundido en esta crisis sino que no no tiene realmente respuestas y realmente ya no tiene ningún tipo de credibilidad el presidente en este momento por lo que se ve como un inicio de un declive de o sea que termina de irse para abajo este gobierno de jimmy morales cada vez más desequitado ana lucía qué opina de esto el presidente jimmy morales se queda entonces sin ministros se está quedando se fue la ministra de salud y un grupo de viceministros la última noticia es que el ministro de finanzas el de gobernación y la ministra del trabajo también pusieron sus cargos a la orden definitivamente yo creo que ese es un tema de análisis de escuchar las declaraciones de la ministra al decir que se les habían cerrado los espacios de trabajo a mí me gustaría saber a qué se refiere eso porque a los tres ministerios se les cerraron los espacios de trabajo de una vez no son ellos los encargados de estar implementando las políticas de cada ministerio si hay algún tipo de coacción algún tipo de limitación algún tipo de intimidación o amenazas pues yo los invito a que hagan sus denuncias correspondientes porque eso es lo que corresponde a mí como ciudadana verdaderamente la explicación de que se les han cerrado los espacios de trabajo me deja un muy mal sabor de boca y me deja con más dudas que respuestas porque son los que están encargados de ocupar los puestos del ejecutivo que es uno de los poderes del estado de acuerdo a nuestra constitución y verdaderamente es desconcertante que renuncien con una explicación únicamente que diga que se han cerrado los espacios de trabajo a mí eso no no me parece lógico no creo que haya que creo que los guatemaltecos nos merecemos una explicación más amplia para que nosotros mismos podamos hacer nuestras conclusiones podamos razonar e investigar el porqué de las cuestiones y como repito si fueron limitados o víctimas de algún tipo de presión lo correcto y lo legal es que lo denuncien el presidente va a tener que nombrar a sus sucesores y tener que seguir adelante porque para mientras el estado no se puede detener el ejecutivo tiene que seguir adelante y el presidente debe tomar las decisiones como el jefe de estado que son nombrar a sus ministros sean los sucesores o no sean los sucesores el futuro de guatemala ana lucía en los próximos en las próximas horas el futuro de guatemala está en manos de quien pues por el momento podemos ver que toda la vista y el ojo está en el congreso de la república de guatemala se mañana se va a conocer una vez más el proceso de antejuicio en contra del presidente la semana pasada ya había no se llegó a los 105 votos que se requerían que como te dije se necesitan 105 a favor o en contra para poder tomar algún tipo de acción lamentablemente creo que el congreso no tiene credibilidad después de haber aprobado esa aberración jurídica y la forma en la que se retrotrayeron es ilegal no está enmarcado en la ley de decir nos echamos para atrás sino que hay procesos y la verdad es que yo cuestiono mucho la honorabilidad y la capacidad de los diputados porque vimos declaraciones en donde dijeron que no sabían que estaban aprobando ni siquiera leyeron no estaban preparados entonces es preocupante que en las manos de estas personas está el futuro de guatemala álvaro señor álvaro montenegro que lo tenemos vía telefónica en manos de quien está el futuro de guatemala viviendo estos momentos históricos para los ciudadanos yo creo que es importante ver y acrecentar el rol de la ciudadanía en estos momentos que se siga manifestando pacíficamente que siga accionando porque en esto en estas últimas tres semanas se han logrado revertir tres decisiones por la presión ciudadana una fue la decisión arbitraria de expulsar al comisionado Iván Velásquez otra fue un bono de más de seis mil dólares que el presidente se auto recetó arbitrariamente que el presidente tuvo que devolver el dinero por un bono de seis mil dólares que nadie sabía por qué y luego inventaron decir que era un bono de responsabilidad pero como él sabía que no era correcto él devolvió el dinero y tercer lugar esta decisión que emitieron los decretos que emitieron los diputados entonces nosotros creemos que si se enfoca la presión también como dice Ana Lucía el Congreso de la República pueden no sólo dimitir muchos de los de los de los diputados que que no tienen la capacidad ni la honorabilidad para estar ahí sino empezar un proceso de reforma política por medio de cambios sustanciales a la ley electoral para abrir la participación a nuevos actores que no han podido participar porque el sistema ha estado cooptado por los partidos políticos involucrados a la corrupción y al narcotráfico. Muchas gracias Álvaro Montenegro de Alianza para la Reforma uno de nuestros invitados vía telefónica y también agradecemos a Ana Lucía Alejos de Denuncia Guatemala que nos brindó este apoyo y colaboración en el análisis que presentamos hoy acá al cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos toda la región centroamericana preocupada por la coyuntura política actual que enfrentan los guatemaltecos desde aquí desde Alcierre en CD24 también abogamos por una Guatemala en paz y en unidad donde la violencia la corrupción y la impunidad se extingan por siempre y donde gane también el progreso la democracia la transparencia y la libertad. Nos vemos en un próximo Alcierre.